Ahí lo tenemos, Mario. La lista de ingredientes para que usted pueda replicar este salpicón necesita un pollo, imba, tres papas, dos zanahorias, media taza, arberja y huevos. No me digas que es solo eso. Solo eso. Arbeja, eh. ¿Y yo qué dije? Arberjas. ¿Y cómo se dice? Arbejas. ¿Y yo qué dije? Arberjas. Ah, muy bien. Venga, también para la mayonesa casera, dos huevos, aceite, sal, pimienta y limón. Realmente económica. Mirá, económica la receta. Como le dije, la idea es que usted economice, valga la redundancia, y que aprenda de un solo pollo sacar muchas comidas para que le pueda rendir más. Entonces, comenzamos, vamos a desinfectarnos lo que son las manitos. Esto es muy importante, ¿no, Mario? Importantísimo. Importantísimo. Es vital, hermano. Vital, vital, vital. Es como lavarse los dientes. Es como lavarse los dientes. Mirá, vamos a tener pollito imba. Lo que tenemos con el pollito imba, básicamente lo que hicimos fue hervirlo, lo desmenuzamos o desmechamos, como quiere decirle, y más nada. Fíjense, esto de acá solo lo saqué de la mitad de una pechuga. Me queda bastante, bastante carne, y esto me va a alcanzar más o menos para unas 4 o 5 personas sin problemas. Además, entonces estamos economizando lo que son los ingredientes. Aquí va lo más importante. Si usted no tiene mayonesa en casa, no la compró, no se preocupe. ¿Cómo la vamos a fabricar? Fácil y sencillo. Empezamos con yemas de huevo. Las tenemos las yemitas. Esto va a ir directo a la licuadora. En este caso, como voy a hacer bastante cantidad, voy a utilizar 5 yemas de huevo. Si usted va a hacer en casita, con 2 me queda bien. Vamos entonces con las yemitas de huevo. Le voy a enseñar la técnica que es muy fácil y sencilla para hacer mayonesa. Colocamos. Decime, decime. Me siento raro. Primer día que trabajo así, de tan lejos de tanta distancia. No pasa nada. Llego a ver la receta, obviamente. ¿Está abasteciendo, Pablito? Me estoy abasteciendo. Ayer tengo todo listo. En realidad, yo ya hice mi compra. Pero va solo, ¿cierto? Voy solo, voy solo, voy solo. Va solo. Porque hay que ir solo a hacer las compras. Vaya una persona. ¿Y sabes lo que hago, Mario? ¿Qué? Agarro, me desinfecto, me saco los zapatos, le pongo lavandina, me baño en alcohol y antes de entrar a casa, antes de entrar a casa me voy a una ducha y otra vez me desinfecto. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a los nuestros, a los suyos, a la familia. Entonces, vayan solo una vez a los supermercados con barbijo, con alcohol en gel. ¿Sí o no, Mario? Tenemos las yemas de huevo. Lo que vamos a hacer es empezar a batirlas. Primero, en lo más mínimo, o sea, en la velocidad uno, y agarramos aceite en una mamadera o en un envase o si tuviera una jarrita, igual no sirve. ¿Por qué así, Mario? Porque si le echamos aceite de golpe, lo que se va a hacer es que se va a cortar la mayonesa porque la mayonesa es una emulsión. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la yema de huevo, añadimos el aceite, fíjate cómo lo añado, en hilo. Vamos colocando en hilo para que no se vaya arrebatando lo que es nuestra mezcla y le vamos dando ahí. Porque ella se arrebata. Bata, bata, bata. Es verdad. Es verdad, me gusta mucho. No sé lo que le pasa. Entonces, ahora le aumento la velocidad para que se vaya mezclando. ¿Qué está, Franklin? Lo vamos integrando, mira. Integramos un poquito. Lo que le digo de nuevo, no le eches todo de golpe. Le echo un poquito, dejo que se integre, dejo que se bata. Y vamos otro poco más. Esto, ¿cuánto aceite? Usted va a escuchar cuando se espese la mayonesa. Vamos añadiendo ahí. Le aumento ahora la velocidad. Va de a poquito. Le vamos dando y le vamos colocando más aceite. Está con todo. Está con todo, está con todo. La velocidad haciendo, creo que está. Mira, te voy a ir mostrando cómo nos va quedando la mayonesita. Vamos ahí, fijarnos. Ya nos va quedando. Te voy a hacer una pausa para que usted lo pueda ver. Y ahí seguimos haciendo, mira. Vamos a hacer una pausita para que usted vaya viendo. Ya nos está quedando como una cremita. Ahí, para que lo puedan ver, nos queda como una cremita. Ahí está la mitad. Hay que seguir dándole, hay que seguir integrando aceite. Entonces, volvemos a tapar. Importante, que son pocos ingredientes, Mario. Claro, lo bueno es que la gente en casita sabe la textura que tiene la mayonesa. Entonces, vas a ver hasta dónde licuarlo, ¿cierto, Pablito? A uno le gusta un poco más líquido, ¿no? Onda pensión, así medio con agüita. Y otro un poquito más intensa. Mirá, lo otro que te tengo que decir, Mario, es que es como... Dímelo. Es de huevo fresco. Que esto no lo guarden mucho tiempo en la heladera. Es la receta para hoy, para hoy. Haga poquito, utilícelo el día de hoy. Lo que le pongo igual es un poquito de limón para que me agarre esa acidez y me ayude más o menos con esto de acá. Mirá que el limón no la va a cortar la mayonesa. No se va a cortar, no se va a cortar, no te la va a cortar. Digo que no. Mirá, va quedando un poquito ya. Fíjate, te voy a mostrar. Aquí, para que usted lo pueda ver. Esta está, a mí me gusta así, cremosita, cremosita. Y le voy a mostrar que usted... Ahí está, mirá, fíjate. Como el pollito hervido es un poquito seco, lo puede dejar ahí como una cremita. Sequísimo, hermano, sequísimo. Sequísimo, sequísimo. Hay que ponerle mayonesa. Mirá, te voy a mostrar la otra que ya tiene mucho más aceite integrado, con un poquito más de tiempito. Esta es la que le sale igual. Fíjense la consistencia de esto de acá, ahí. Mirá. Esta mayonesa también la puede sacar usted en casita, simplemente con un poquito más de tiempo y un poquito más de aceite. Una vez que tengamos esta acá, la vamos a vaciar, la vamos a unir con la otra. ¡Ay, qué cantigo verlo así de lejos! Mirá. Ya te extraño, Mario, te extraño. Igual te extraño. Te extraño, Luis. Te extraño, Chichi. Mirá. Entonces, vamos integrando. Acá le voy a colocar, para darle sabor, ajo. Ajo picadito. Una puntita de ajo. Vamos colocándole una cucharita de zumo de limón. Y un poquito de mostaza para darle sabor. Todavía no le he puesto sal y pimienta, no se preocupe, no me he olvidado. Vamos con salsita. Y me gusta ponerle un poquito de pimienta a la mayonesa para darle ese toque diferente. Es primera vez que veo cómo se hace la mayonesa, viejo. Es facilito, es facilito. Mirá, aquí integramos. No es necesario que usted compre, aparte, ¿cuántos ingredientes va a utilizar? Dos huevitos, un poquito de aceite, un chorrito de limón, sal y pimienta y con eso ya está. Oye, Paulito, la importancia de tener huevos en la casa, ¿no? Siempre hay que ponerle, hay que ponerle todo. Porque, o sea, preparás casi todo con eso. Sirve para todo. Sirve para hacer todo. Sirve para hacer bizcochuelos, queques, mayonesitas, lo que usted quiera. En una fuente nutritiva y proteica, además de económica. Es verdad, es verdad. Es súper fácil para utilizar para cualquier receta. Entonces, mirá, te voy a ir explicando, Mario. Ya tengo el pollito, este que dijimos que una vez hervido nos quedó un poquito seco. Aquí le colocamos lo que es la mayonesita. Le voy a colocar una cuchara. Vamos a ir colocándole. Y ahora le colocamos papa. Lo bueno de esta receta es que rinde bastante, lo vuelvo a repetir. Tenemos papa en cubitos previamente cocida. Vamos colocándole acá zanahoria. Esto igual. Le voy a decir que si usted no tiene papa, si usted tuviera otro tubérculo, tiene otro tipo de papa, no tiene zanahoria, utilice lo que tenga en casa. La cosa es optimizar los ingredientes y lo que le decimos. Que no salga de su casa, que solo haga una vez las compras. Además, siempre sobra un poco de pollito, ¿no? Siempre sobra un poquito de pollito. Pero, ¿sabes qué? El otro día, Mario, hice pollito al horno y me sobró una presita de pollo. De ahí salió esta receta. Ayer hice salpicón en casa con una presita de pollo que me sobró. Dije, les tengo que enseñar para que ustedes nos puedan ver en Cocineros. No me diga que con el hueso hice una sopa. No con el hueso, ya no tanto, ya no lleva tanto. Hay que sacarle el jugo al pollo. Podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Pero no se puede hacer, ¿no? La vez que yo antes hacía con... ¿Qué opina, Dani? La veo muy callada, Dani, el día de hoy. ¿Qué pasa, Dani? No, no, nada. ¿Lo extraña a novio? ¿Qué pasa? No, pero ¿saben qué? Con los huesitos del pollo sí lo podemos utilizar. Con la menudencia. O con los huesitos, como Pablo dijo, utilizó la pechuga. Entonces, nosotros empezamos a limpiarlo, que es para el salpicón, ¿cierto? Entonces, esos huesitos, nosotros podemos hacer un fondito. Un fondo con un pollito podemos hacer un fondo. También podemos hacer un fondo de verdura. Y eso nos puede ayudar para nuestro, qué sé yo, o para darle sabor a nuestro arrocito, para hacer un guisito. Y nos ayuda. Así que hay que tratar de no echar a perder nuestros productos. Así que hay que saber, hay que poder, hay que hacer, aprovechar, no botar nada. Exactamente. Un pollo nos rinde para muchas cosas. Un pollito, exacto, rinde para mucho. Y hay que saber reaccionar al máximo la comida que tenemos ahora. Ahora, no hay que botar nada. No hay que, hay que tratar de aprovecharlo a lo máximo. Nada, estar vaciando los supermercados, los mercados. Lleven lo necesario. Claro, pero nosotros siempre, Pablo no nos va a negar, que a veces nosotros los huesitos hacemos tío sin lo que es fondo, ¿cierto? Ocupamos mucho el fondo para poder hacer nuestros guisos. Siempre y cuando no los comas primero. Exactamente. Se para los huesitos. Si los vas a comer, no los utilices para fondo, ya no es tan higiénico. Pero lo cosa es que usted optimice, quédese aquí viendo. La idea de nosotros es acompañarlo usted en casita, que tenga alguien desde la otra pantalla para acompañarlo no solo en alma, sino también en corazón y con buenas recetas. ¿No, Mario? Exactamente, ya me cansé, me descargué todas las aplicaciones para charlar con la gente a distancia. De verdad, yo igual estoy ahí descargando con los amigos, viendo para qué hora nos conectamos todos para charlar. Fíjate, mira, la cantidad que dije. Esto de aquí fue una pechuguita, la mitad de la pechuga, o sea, si agarra la pechuga. ¿Para cuánto alcanza? La mitad alcanza más o menos para unas cuatro personas. Si le puede poner un poquito más de papa, no se preocupe, podemos hacer este toquecito ahí de las empanaditas con bastante papa, no pasa nada. Alcanza y es súper nutritivo. ¿Y sabes qué ha aprendido estos días, Paulito? ¿Qué aprendiste, Mario? A comer lo necesario. A comer, es verdad. Unas dos, tres veces al día yo creo que es suficiente manejar la ansiedad. Esta vez lo otro que tengo que decirle a ustedes en casa, no pierdan la cordura, no se desesperen, mantengan el ánimo lo más alto posible, vean el lado positivo. ¿Por qué? Porque eso levanta las defensas. No hay mal que dure 100 años, ni, bueno, vamos a ver, tarde o temprano, tarde o temprano, vamos a ver eso salir. Eso lo dijo Shakira, ¿no? Lo dijo Shakira, de ahí lo saco, verá. Muy bien, Pablo Shakira. Oye, nos vamos a ir con, gracias, Paulito. Mirá de hermoso, por favor, enfóquenme, por favor, ese delicioso salpicón. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Chichi? Oye, ¿puede comer un camarón a follar que yo estoy a distancia? ¿Podemos invitarlo un poquito a Paco? Le podemos invitar, pero te lo voy a dejar, se lo voy a dejar aquí, ahí. Voy a agarrar una cucharita y te lo voy a dejar acá ya, para que vos lo puedas sacar. Ahí, pasa nomás, tranquilo, vení, pasa, mantenemos la distancia, pasa, pasa, pasa. Vamos Paco. Eso, es importante mantener la distancia. Ahora la manera de demostrar afecto a nuestros queridos estelejitos. Domino.